Los problemas ferroviarios tendrán su espacio en la agenda que Alfonso Rueda llevará mañana viernes a Moncloa. El presidente de la Junta se ha comprometido a poner sobre la mesa los dos proyectos sobrensanos que se encuentran bloqueados en estos momentos. La variante exterior de la AVE cuyas obras llevan ejecutándose 32 meses pero sin plazo de finalización y la construcción de la estación intermodal cuya última noticia data del pasado mes de marzo, momento en el que se firmaba el contrato sin avances conocidos hasta la fecha. Rueda no está seguro de la duración del encuentro y de cómo podrá abordar las necesidades que quiere presentar al presidente del gobierno pero confía que la cita de mañana pueda reconducir esa falta de diálogo con el gobierno central que ha denunciado en varias ocasiones. Además de la variante norte y la estación intermodal ourensana otro de los puntos que Alfonso Rueda espera abordar con Pedro Sánchez son los constantes problemas y retrasos protagonizados por los servicios de tren con Galicia que hacen su entrada en el intercambiador de Tabuadela. La intervención del gobierno central es necesaria para que se desatasquen las infraestructuras ferroviarias de Ourense.